Bueno, aquí, así está el parqueo, el nuevo parqueo aquí en la, en el aeropuerto internacional de El Salvador, miren, está tan lleno esta cosa, que no hay parqueo ya, esto está de locos. Hombre, miren cómo está todo esto aquí, ahí, esta cosa la necesitas, dame, sácame, espera, esto está cosa seria. Aquí está el parqueo, el aeropuerto internacional de El Salvador, miren, está re que te lleno, está lleno, miren, esto es el aeropuerto internacional de El Salvador. El Salvador, ya no hay, ya no hay carros para parquearlos, todos los carros los están mandando aquí en la tierra, miren, eso está de locos. Muchas visitas, por todos lados, y están re que te lleno, 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 lleno. Así que cuando van a viajar, cuando viajen, vénganse con tiempo. Porque la verdad, la verdad, no se puede, no se puede, miren, que lleno está, esto está de locos. El Salvador está progresando ahorita mucho. También vamos aquí, llegando al aeropuerto. Y aquí tenemos que, tenemos que caminar, una gran parte, para poder llegar hasta aquí, mucha seguridad, mucho de todo. Miren, aquí estamos, así, ven. Miren, ahora nosotros tenemos que agarrar para allá. Aquí, ya está, llenísimo, aquí miren, ya no caben todos, aquí. Ya no caben todos, está llenísimo. Miren, mucha gente está viajando ahora. El parqueo, como les digo, está, re que te lleno, aquí. No caben la gente. Pero, aquí vamos. Todo el parqueo de ahí está ya lleno. Y aquí vamos nosotros para Bianca, aquí en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Miren, vamos que ir, tenemos que caminar desde el parqueo de tierra, hasta llegar aquí, adentro de la terminal. Tenemos que llegar hasta allá, al final, nosotros. No hay de otra. Hay que caminar. Bueno, así está ahorita, mira, de tanta gente ahorita. Y nosotros también. Así está ahorita el aeropuerto. Vamos a la puerta 18. O decía 28. Tú tenés los pasaportes, ¿verdad? No. Los vamos a ir en la nueva. Los vamos a ir en la nueva terminal. Por Avianca, miren. Miren cómo está todo ahorita. Vamos caminando. Aquí, en el aeropuerto de El Salvador. Ay, qué pesan. Hasta los suéteres pesan ahorita. Miren. Miren nomás. Ahí está. El aeropuerto. De Los Ángeles, California. ¿Cómo está? Entonces vamos viajando de Chalatenango para Ontario. Así vamos a hacer este video. De Chalatenango para Ontario, California. Vamos a ver cómo los va. A ver cuánto tiempo hace el avión. ¿Usted ya va de viaje también? ¿Ya va de viaje? Está bueno. Se va triste uno de aquí. Hombre. Aquí si quisiera quedar uno, va. Ahí está el VIP, pero todavía no llegamos a eso. Está grande la sala esta. Aquí está la sala 14, creo que es. ¿Sí? Miren. Unos vienen, unos van y así está. Entonces ellos creo que vienen. Es que bien. Miren. Aquí hay de todo. Aquí sí no se puede, ya podemos, tenemos que entrar al VIP. Miren nomás. Ay, ay. Vamos a ver. Esta es la nueva sala, miren. Aquí hay VIP. Entonces vamos a decir en Avianca. Un poco lleno, no mucho, pero está más lleno los que están viniendo. Por la Semana Santa. A ver, está, 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 está regular. Vamos a ver. Miren. Nadie está viajando. Pero están llegando muchos. Dice la muchacha que son de 2,000. A 4,000. Que están ahorita. Llegando. Cada rato. Son los de Avianca. Imagínense las otras aerolíneas y todo eso. Pero así es. Nadie está viajando de regreso, miren. Así está ahorita. Bueno, en ese avión nos vamos a ir, miren. Avianca, Taca. De... El Salvador a Ontario, miren. Este es el Salvador. Nos fuimos, nos fuimos por Avianca, Taca. Vamos, ya. Vamos, ya. Aquí va llegando el avión. Vamos a ir llegando nosotros, también. Listo. Bueno, aquí vamos entrando. Pero aquí vamos entrando al avión, vean, ahí esta el avión que lo vamos a ir, relaxa, y así es la entrada volando de El Salvador a California, así vamos entrando. Vamos entrando al avión, vean, vamos a ir entrando aquí, así es viajar por Avianca, a ver si no me regañan por el video. ¿Va lleno el avión? Va lleno. Creo que el avión va lleno ahorita. Poco a poco vamos a ir pasando. Ya, va lleno. ¿Va? ¿Va también? El 20 es uno. Nosotros vamos a la mitad. Así es viajar en El Salvador. Así vamos ya a Orlando. Estamos sentados ya. Y listos para viajar. Así es viajar, vean, a Avianca. Bueno, casi vamos llegando. Vamos llegando ya hasta Ontario, miren. Pero así se viaja, vean. Si se va, vean. Si se va, vean. Si se va, vean. Los ángeles ángeles, miren. Porque eso es siempre. No, no, no. No, pero no no. Lo que hay más. Podemos. Lo que hay más cosas. Te reespecialmente. Gracias.